...y la comunidad musulmana ha celebrado el fin del ramadán... ...en lugares públicos como Cala Cortina... ...la playa ha recibido durante toda la jornada de ayer... ...a personas de todas las edades... ...que han celebrado en familia una fecha tan importante. Ni siquiera la presencia del viento... ...ha impedido la llegada masiva durante toda la jornada... ...para nosotros es como un año nuevo... ...la playa de Cala Cortina se ha convertido... ...en uno de los epicentros de la comunidad musulmana... ...en el fin del ramadán. Se le llama el día del FEDR, Eid al-FEDR. Cientos de personas han pasado por aquí... ...para conmemorar una fecha tan importante. Que vuelve a la rutina diaria básicamente... ...después de ayunar un mes. Es algo para nosotros un poco importante. Visitas a los seres queridos. Desplazarse de un sitio a otro... ...de hecho yo me he desplazado hoy a unos tres pueblos, cuatro pueblos. Sí, hemos venido para acá, somos de la Torre de Cotilla... ...hemos venido para acá, solo para pasarlo bien. Porque los grupos de familia y amigos han tomado el protagonismo junto al mar... ...los más pequeños no se han quedado con las ganas de darse incluso un baño. Y pues este día, como es especial, pues decidimos hacer algo fuera de lo normal. Bueno, yo he hecho el ramadán solo cinco días... ...pero los más grandes de mi casa lo han hecho todos. Y del mismo modo lo han hecho con la comida. Bastante, sí. No me he llenado las cosas como son. Con mamá, con sapuana. Y también con la ropa. Hay que ir como elegantes, casi con la ropa limpia. Por ejemplo, yo no suelo llevar la gelada en mi vida, me la he puesto en mi vida. De pequeño, ni de pequeño me la he llevado. Y hoy me la tengo puesta, como ves. Porque la diversión junto a amigos y familia... Claro, ahora ya otra vez, por la noche un poco más de fiesta... ...y ya descansar que mañana hay que currar. ...ha marcado el final del ramadán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!